Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Doblado, soy gestor de mercado en Tecnalia y quisiera daros la bienvenida a un nuevo webinar de esta serie de webinars diarios a la que nosotros hemos llamado Tecnalia Live. La presentación de hoy versará sobre análisis de fallo y en ella mi compañera Isabel Aramburu responderá a las preguntas que se nos plantean en el título de este webinar. Es decir, ¿qué se entiende por análisis de fallo causa raíz? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y qué metodología debemos aplicar para llevar a buen término un estudio de análisis de fallo? Isabel es responsable del Grupo de Ingeniería de Materiales del Área de Industria en Tecnalia, un equipo de 30 personas con más de 40 años de experiencia en el campo de la caracterización y el comportamiento de materiales. Antes de dar comienzo a la presentación, quisiera recordaros que a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla podéis ir lanzando las preguntas que os vayan surgiendo y al finalizar la presentación tendremos 10 minutos para resolverlas. Sin más, Isabel, Arracha al León, cuando quieras. Arracha al León Ángel, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y como ya ha avanzado mi compañero Ángel, la idea de este webinar es intentar acercaros un poquito al concepto de análisis de fallo. Para lo cual, bueno, pues este es el índice que vamos a seguir en esta presentación. Primero veremos la definición que entendemos por análisis de fallo, para qué sirve y efectivamente esa metodología que llevamos a cabo en Tecnalia para llevar a buen puerto un estudio de análisis de fallo. Pues empezamos por el principio, ¿qué es un fallo? ¿Qué entendemos por fallo? Pues el fallo es la incapacidad de un componente para trabajar adecuadamente. Esto puede ser pues desde una fractura de un eje, una deformación de una viga, una fuga de una tubería, de un sistema de tuberías, el agritamiento en unas soldaduras de un componente. Es decir, la casuística pues es muy extensa de fallos que pueden suceder. Y en general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de análisis de fallo? Bueno, pues el análisis de fallo es un proceso que consiste en recoger y analizar datos y evidencias que permitan determinar la causa de fallo para controlar, impedir o retrasar su aparición en futuras partidas del mismo tipo de pieza. El análisis de fallo forma parte además de la ciencia o ingeniería de los materiales y su punto de partida es la investigación forense del componente, equipo o estructura con fallo. Es decir, un correcto dictamen diagnóstico nos va a permitir que el fallo no se reproduzca en otros componentes. ¿Cuál es el objetivo del análisis de fallo? Pues fundamentalmente es responder a dos cuestiones. Primera, ¿cómo se ha producido el fallo? Es decir, ¿cuál ha sido el mecanismo de fallo? Que podemos clasificar en cuatro tipos básicos. Mecanismo de fallo mecánico, sobrecarga, fatiga, pandeo, corrosión, desgaste y alta temperatura. Como podéis observar en la figura que muestro a mano derecha, luego tenemos multitud de variantes, de combinaciones que incluso tienen nombre propio, como fluencia, estrés-corrosión-cracking, corrosión-fatiga, fragilización por hidrógeno. Es decir, un sinfín de combinaciones entre estos cuatro mecanismos básicos. Y bien, la segunda pregunta que nos va a querer responder un estudio es ¿cuál ha sido la causa raíz? Las siglas son muy conocidas en inglés hoy en día, RCA, root cause analysis. ¿Cuál es la causa raíz? ¿Por qué se ha producido el fallo? Que evidentemente es lo que más nos interesa conocer cuando abordamos un análisis de fallo. Y atendiendo a su origen, podemos clasificar los fallos en tres tipos. Primero, podemos tener un fallo de diseño de diseño. Es decir, hemos diseñado inadecuadamente ese componente. Inadecuadamente ¿por qué? Pues bien por un diseño en la geometría del componente, en las dimensiones o incluso en la selección del material. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que sería un fallo en un eje y se ha producido por que el radio de acuerdo, en este caso, el diseño era completamente inadecuado. Y esa fue la causa raíz de que ese eje sufriera esta rotura. Luego tenemos el fallo de fabricación. Es decir, hemos diseñado adecuadamente nuestro componente, hemos seleccionado adecuadamente el material, hemos diseñado la geometría, las dimensiones, pero durante el proceso de fabricación, pues se ha producido algún tipo de fallo. Bien, pues porque las especificaciones no eran claras a la hora de fabricar. Es muy habitual que nos encontremos con componentes que fallan porque realmente no estaba muy claro cómo tenía que fabricarlo el que lo fabricaba. O porque durante el propio proceso ha habido algún tipo de problema en la cadena de fabricación. Aquí tenemos otro ejemplo de un fallo de fabricación. Por ejemplo, este caso es un tornillo que rompe también por radio de acuerdo, pero en este caso la problemática fue que se produjeron unos preagrietamientos inducidos en el proceso de galvanizado en caliente de estos tornillos. Ese agrietamiento que se produce en la capa de galvanizado inicial hace que luego progrese al sustrato, como se puede ver en la micrografía adjunta, y acaba avanzando hasta producirse la rotura. Y por último tendríamos el fallo de uso y o de mantenimiento. Fallo de uso de mantenimiento, es decir, hemos diseñado adecuadamente, hemos fabricado adecuadamente, pero luego no estamos dándole el uso, por ejemplo, para el cual estaba diseñado ese componente. Si ese componente está diseñado que va a trabajar a temperatura ambiente y luego lo sometemos a alta temperatura, por ejemplo, pues es probable que falle. Y además de uso, también hablamos de mantenimiento. Es necesario en muchos sistemas y equipos realizar un adecuado procedimiento o proceso de mantenimiento que evite fallos. Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo el fallo de uso que muestro sería el de un circuito de refrigeración de la culata de motor de un barco atunero que se vio dañado gravemente por corrosión. Fallo de uso, ¿por qué? Pues en este caso porque el agua que circulaba por el circuito pues no estaba siendo convenientemente tratada. Luego lo comentaré un poquito más a detalle en este caso. Me gusta mucho esta imagen porque ilustra muy bien lo que entendemos nosotros por causa raíz, root cause análisis. Cuando se produce un fallo es muy evidente lo que vemos, como en el caso de esta planta, lo que emerge a la superficie. Es muy evidente, pues se nos ha roto un eje o estamos viendo corrosión. Es decir, el mecanismo incluso puede ser relativamente evidente. Pero realmente las causas que subyacen en ese fallo es aquí el meollo de la cuestión. Es decir, ser capaces de determinar cuáles son los factores que efectivamente no están a la vista y son los que nos están produciendo ese fallo. Y bueno, podemos decir que las causas o factores que van a constituir la raíz de un fallo se pueden dividir en dos. Hay factores determinantes que son verdaderamente los que originan el daño y luego hay factores coadyugantes. No son el origen del problema pero aceleran el proceso de fallo. Volvemos al circuito de refrigeración que comentábamos antes. Por ejemplo, en este caso lo que vimos es que había un factor determinante claro que era el oxígeno que estaba disuelto en el agua de refrigeración. Como hemos comentado, pues quizás ese agua de refrigeración no se estaba tratando de la manera adecuada con el inhibidor de corrosión adecuado y efectivamente había una cantidad de oxígeno que estaba produciendo esa corrosión. Pero además vimos, analizamos que el contenido de cobre en el agua estaba formando un par galvánico entre el sustrato y un recubrimiento de zinc, de níquel, perdón, que precisamente le habían aplicado a la zona de alojamiento y ese cobre pues estaba dañando gravemente ese recubrimiento y provocando también a su vez ese agravio todavía mayor en el proceso de corrosión. Por lo tanto, llegamos ya al punto segundo, digamos. ¿Para qué sirve un análisis de fallo? Ya hemos visto en qué consiste, qué entendemos por un análisis de fallo. ¿Pero para qué sirve? Pues realmente sirve para llegar a una solución adecuada. El esquema es claro, tenemos un fallo, tenemos que conocer la causa raíz para poder verdaderamente abordar una solución adecuada al problema que estamos sufriendo. Y bueno, me permitiréis este símil, este símil médico, ¿no? Recordaréis que Howe solía utilizar mucho esta frase cuando no tenía muy clara la patología, que también nosotros hablamos de patologías del paciente, solía decir aquello de aplíquenle antibióticos de amplio espectro. Pues bien, en la industria me temo que no tenemos estos antibióticos de amplio espectro. Es decir, antes de tomar cualquier decisión resulta completamente necesario establecer la causa raíz de este fallo. Entonces, para ello la única forma adecuada es efectivamente hacer un estudio de causa raíz que va a consistir precisamente en identificar, como hemos dicho, el factor o factor es clave en el proceso de fallo, identificando previamente la patología, el mecanismo de fallo que hemos comentado, sufrida por este componente siniestrado. ¿Y para qué sirve? Pues la verdad que la utilidad también, dependiendo del caso, es muy amplia. Desde, por supuesto, lo más obvio, ¿no? Para que no vuelva a pasar, para poder introducir acciones correctivas adecuadas que nos permitan que no se repita, ¿no? Pero también para el desarrollo de nuevos productos y la mejora de otros que ya existen, para utilizarlo en etapas de diseño y validación de prototipos, para poder predecir la vida de un componente, pudiendo incluso alargar su vida en servicio, para fijar especificaciones de fabricación, para fijar condiciones de uso y mantenimiento que comentábamos, para depurar responsabilidades, por supuesto, en muchos casos es completamente imprescindible para poder controlarlo. Y esto de para poder controlarlo, pues es verdad que cuántas veces decimos, ¿no? Vamos a controlar, vamos a monitorizar. Ahora que estamos moviéndonos mucho en la industria 4.0, ¿no? Hay que controlar, monitorizar, digitalizar, pero ¿qué tenemos que controlar? ¿Qué tenemos que monitorizar realmente? Pues cuando hay un problema, pues volvemos un poco a lo mismo. Primero tenemos que identificar ese problema, definirlo, entenderlo, identificar cuál es la causa raíz y a partir del conocer cuál es la causa raíz podremos tomar acciones correctoras adecuadas y podremos empezar a monitorizar ese sistema. En caso contrario, pues el riesgo siempre es trabajar en modo prueba-error, ¿no? Que es lo que muchas veces nos encontramos, ¿no? Pues que ante la duda, ante el desconocimiento de por qué me está pasando esto, pues empiezo a probar cosas, pues era esto y, bueno, pues ese proceso al final hace que muchas veces se alargue en tiempo y en dinero, evidentemente, la solución adecuada, ¿no? ¿Y qué sectores no se van a poder beneficiar de un análisis de daño? Bueno, pues desde los fabricantes. Los fabricantes se van a poder beneficiar de un análisis de fallo de dos maneras. Tanto en su propio producto, pues desde el sector eólico, bienes de equipo, ferrocarril, aeronáutica automoción, su propio producto, pues puede ser fallos, pues en un eje, en un rodamiento, etcétera. Y en su equipamiento de fabricación, el propio equipamiento de fabricación en la industria falla y muchas veces no sabemos por qué. Y esto es un campo, la verdad, muy amplio y muy extenso. Estamos hablando de calderas, intercambiadores de calor, reactores, válvulas, circuitos de refrigeración, sistemas de elevación, etcétera. Y además de los fabricantes, pues por supuesto los usuarios finales que sufren el daño, distribuidores, mantenedores y aseguradoras. Bueno, entraríamos ya a esta fase de cuál es la metodología que podemos llevar a cabo para poder trabajar en un análisis de fallo. Bueno, pues la metodología se puede dividir también en tres fases. La primera sería el estudio de los antecedentes. Primero vamos a recopilar toda la información que sea posible acerca del siniestro, las especificaciones del producto, planos, foto de detalles, si es que no disponemos de la muestra in situ, circunstancias de la rotura, cuál ha sido el historial, otros casos que se hayan producido con antelación, si el proveedor del material ha sido el mismo. Hay un sinfín de información que cuanta más información dispongamos nos va a facilitar muchísimo el estudio. Muchas veces también es verdad que es complicado disponer de esta información, sobre todo quién sea el demandante de este estudio. Quiero decir, no es lo mismo un usuario final, pues que claro, muchas veces no dispone de los planos de la pieza o de las especificaciones. Entonces, bueno, pues se intenta siempre trabajar con la información que se dispone. Y luego, bueno, hay que establecer un plan de trabajo, evidentemente. Y aquí tenemos que decir, pues que no existe un plan de trabajo estándar como tal. ¿Por qué? Pues porque el plan de trabajo va a depender mucho del caso, del tipo de la pieza, del material, de la aplicación, del tipo de fallo. Entonces, realmente cada caso va a requerir de un experto a ser posible en ese mecanismo de fallo y que ese experto verdaderamente sea el que determine cuál es el plan de trabajo. Muchas veces nos pasa que, bueno, pues que, bueno, pues que un cliente no requiere un análisis de fallo y a veces pues tampoco sin saber muy bien en qué consiste o lo que quiere saber qué ha pasado, ¿no? Al fin y a la postre. Y nos dice, bueno, pues me hace, puedes hacer una metalografía, a ver cómo está el material, por ejemplo, ¿no? Y realmente, pues desgraciadamente no es tan simple como eso, ¿no? Realmente hay que establecer un plan de trabajo bastante exhaustivo, como vamos a ver ahora a continuación, un poquito más a detalle, en un caso concreto, para poder alcanzar realmente la causa raíz. Es verdad que vamos a aplicar técnicas analíticas tanto destructivas como no destructivas. Vamos a hacer ensayos destructivos y no destructivos, dependiendo de la patología y del caso, pero siempre vamos a tener que utilizar estas herramientas. Son fundamentales estas herramientas para poder llevar a cabo un análisis de fallo. Y también lo mismo, la selección de qué herramientas vamos a utilizar, pues las va a ir marcando el técnico especialista. Y luego también me gustaría añadir que en muchos casos tenemos que tener en cuenta que para alcanzar la causa raíz necesitamos realizar cálculos. No siempre, por ejemplo, en un caso, normalmente en un mecanismo de tipo corrosión no es necesario realizar cálculos, pero cuando el mecanismo es de tipo mecánico, normalmente para realmente llegar a causa raíz es completamente imprescindible realizar algún tipo de cálculo. Con lo cual, ¿qué necesitamos para abordar un análisis de fallo? Pues desde luego mucho conocimiento y experiencia. Es algo imprescindible para poder hacer, llevar a cabo un análisis de fallo. Y por supuesto recursos y horas de dedicación. Cuando hablo de recursos me refiero tanto como hemos comentado a técnicas analíticas como horas de dedicación de técnicos analistas y del propio responsable o director responsable del proyecto, digamos, en cuestión. Y como he dicho, un plan de trabajo estándar lo vamos a poder establecer, pero sí una metodología que más o menos se puede resumir en que vamos a partir de lo macro a lo micro. Vamos a hacer el estudio desde un análisis de conjunto inicialmente hasta un análisis de detalle. Y bueno, pues dentro de esta metodología creo que al final un caso creo que puede aclarar más dudas que otra cosa y puede ilustrar mucho mejor pues lo que hemos ido comentando hasta el momento. Y por eso me gustaría presentaros este caso que se trata de un fallo de un rodamiento de pala de un aerogenerador que afectó en su momento a 10 unidades. Tenemos una serie de agritamientos que se producen en la zona de taladro, en este tipo de rodamientos y evidentemente pues es necesario realizar un análisis de fallo que establezca cuál es la causa raíz de esta problemática y de esta manera poder establecer, como decíamos, las soluciones más adecuadas. En este caso, en el método de trabajo lo que hicimos fue primero una inspección visual, luego un análisis microfractográfico, análisis superficial, un análisis metalográfico, se realizó también una caracterización del material y por último por supuesto tenemos la discusión de los resultados y las conclusiones. Bueno, pues empezamos efectivamente por el análisis macroscópico. Comentábamos, vamos de lo más grande a lo más pequeño, de conjunto a detalle. Entonces, en el análisis macroscópico, lo primero por supuesto es una inspección visual abajo o desnudo, que es lo que solemos realizar habitualmente. A veces es necesario también realizar ensayos no destructivos, pues para localizar, por ejemplo, imaginaros que es una pieza que presenta algún tipo de fuga. Bueno, pues es necesario establecer, pues hacer unos líquidos penetrantes, por ejemplo, para poder detectar exactamente, localizar esas zonas concretas de daño. Y también imprescindible la lupa estereoscópica. La lupa estereoscópica que podemos observar, pues hasta 50 aumentos aproximadamente, la zona a investigar. Y también, bueno, pues nos va a permitir poder llevar a cabo esta primera fase que es muy incipiente, pero realmente es una fase donde ya normalmente vamos a establecer la hipótesis de fallo más plausible. A partir de esta primera inspección visual, realmente todo se basa en corroborar esta hipótesis. A veces es una, como en el caso que nos ocupa, que vamos a ver a continuación, y a veces hay más de una hipótesis. Entonces, el estudio lo que tiene que ir eliminando es las hipótesis que van cayendo y al final nos quedamos con la hipótesis que verdaderamente es la real. En este caso, bueno, veis que lo que hicimos fue en el taladro que presentaba agrietamiento, lo que hacemos es primero abrimos la grieta y lo que pudimos observar ya en ese primer análisis macroscópico, mediante una inspección visual, fue que la fractura se estaba produciendo por un mecanismo de fatiga. Y se estaba originando ese mecanismo de fatiga a partir de picaduras de corrosión. La veis aquí a mano derecha, una picadura y aquí tenemos ya un poquito, a un poco más de aumentos, una fotografía, una macrografía de esa picadura y de cómo progresa a partir de esa picadura pues la grieta mediante un mecanismo de fatiga. Entonces, lo que vimos también es que la grieta además se localiza en un plano transversal que es consistente con los esfuerzos normales de trabajo. O sea, que fijaros ya en una primera inspección visual la información ya que tenemos, que esa pieza está trabajando o está siendo sometida a unos esfuerzos normales y además que parece que el mecanismo de fatiga se ha originado a partir de unas picaduras por corrosión y en una segunda fase se ha propagado por fatiga. Entonces, ahora pues falta, digamos, corroborar esa hipótesis inicial. Al final tenemos que presentar evidencias, evidencias gráficas que, a la redundancia, evidencien que la hipótesis que estamos barajando es la que finalmente llevamos a un puerto. Entonces, bueno, en este caso pues el siguiente análisis que se llevó a cabo fue un análisis microfractográfico y de efecto lógico y para ello utilizamos un microscopio electrónico de barrido, un CMDS. El microscopio electrónico de barrido es, bueno, clave en el estudio de un análisis de fallo. Me atrevería a decir que casi imprescindible porque nos permite corroborar el mecanismo de fallo que hemos visto inicialmente. ¿Por qué nos permite? Porque es un equipo que podemos observar la superficie fracturada a muchísimos aumentos, con lo cual podemos analizar muy, muy bien la morfología de esa superficie, en este caso es la superficie de fractura. Y además es un equipo que, además de permitirnos visualizar una superficie, un material a muchísimos aumentos, nos permite hacer un análisis semi-cuantitativo de una zona en concreto. Entonces, por ejemplo, en los análisis de fallo, por ejemplo, de corrosión, pues es muy interesante porque nos permite analizar la naturaleza de los productos de corrosión, que eso evidentemente nos va a dar muchas pistas de por qué se ha podido producir. En este caso, ¿qué vimos en el análisis microfractográfico? Bueno, pues lo que quisimos ver es que precisamente queríamos descartar la presencia de cargas elevadas al inicio de este fallo. Y lo pudimos ver, ¿por qué? Bueno, pues porque, bueno, como veis en la micrografía tomada con el microscopio a mano derecha, tenemos el piti, tenemos la picadura, que veis aquí arriba, y a un milímetro de la picadura, desde el punto de nucleación de esa grieta, vemos que el espaciado entre las estrías, que veis aquí a mano izquierda, estas son las estrías de fatiga, es menor de una micra. Y eso lo que apunta es que las cargas aplicadas no fueron altas y por lo tanto no promovieron el fallo. Es decir, ya hemos dicho en el visual que estaba trabajando de manera normal, las cargas aplicadas eran transversales, que es la forma normal en que trabajaba este componente. Y además, en este análisis microfactográfico, estamos viendo que no teníamos unas cargas aplicadas excesivas. El análisis superficial que llevamos a cabo en este trabajo, el objetivo fue determinar que la causa raíz que explique cómo esta corrosión por picaduras ha desencadenado las grietas de fatiga, ya que en este tipo de patrón de daño es extremadamente raro en este tipo de materiales. Es decir, sí puede ser más habitual en este tipo de materiales encontrarnos con una corrosión generalizada, pero no con una corrosión piti, de picaduras. Entonces, efectivamente, corroboramos que las picaduras aisladas no eran solo en este taladro fracturado, sino que en otros cuatro taladros más se comprobó que existían estas picaduras y que efectivamente la superficie de corrosión presentaba corrosión generalizada. Son los productos blancos que veis en la fotografía inferior. Y también se apreciaban una serie de áreas de productos de corrosión negros con tubérculos donde en algunos casos detectábamos esas picaduras de corrosión. Entonces, este análisis superficial lo realizamos una vez más apoyándonos en el microscopio electrónico de barrido y evidentemente corroboramos primero que la superficie de los taladros no presentaba ningún tipo de protección contra la corrosión, no presentaba ningún tipo de sistema de protección, ni pintura, ni otro tipo de recubrimientos. Esta información ya la teníamos, pero bueno, se corrobora que efectivamente es así. Lo que sí vemos son depósitos de zinc en algunas superficies del taladro. Entendemos que debido a la fricción entre ese taladro y el perno, el perno evidentemente sí tenía un recubrimiento de zinc. Entonces, ese zinc que vemos en la superficie del taladro tenía que ser, el origen tenía que ser sí o sí ese perno y debido a esa fricción entre el taladro y el perno. Vemos que los productos de corrosión, como veis en la imagen de la derecha, blancos, pues provienen de esa corrosión del zinc. Y vemos además que hay un crecimiento de pústulas o tubérculos que debajo de esos productos de corrosión de zinc y que esto es debido a un mecanismo denominado corrosión bajo depósitos. Bueno, el análisis mediante microscopía óptica es un análisis también muy habitual también podríamos decir casi imprescindible y en este caso en concreto nos va a permitir una vez más corroborar la hipótesis que estamos barajando. Y también corroborar en este caso pues que sí o sí esa picadura es ese origen de nuestro proceso de fatiga y no, por ejemplo, posible presencia de fases blandas como perlita o ferrita que se pudieran originar el fallo por fatiga, esas fases blandas. Y efectivamente en un análisis metalográfico mediante microscopía óptica pues corroboramos lo que venimos diciendo pues que tenemos efectivamente unas picaduras no unas, sino picaduras y que, bueno, esas picaduras además las podemos dimensionar tienen una profundidad de 0,5 milímetros y corroboramos que efectivamente no hay ningún tipo de influencia en la fabricación de este rodamiento porque no vemos absolutamente ningún tipo de fase blanda que hubiera podido iniciar la grita. Y una vez más, como veis en la micrografía inferior pues se ve claramente la grita como inicia en esa picadura. Bueno, por último, en este caso y en muchos casos solemos llevar a cabo una caracterización del material para comprobar sus características. Entonces, dependiendo del material pues solemos hacer una caracterización mecánica, física, química y bueno, se podrían hacer otras también dependiendo de qué material sea o de qué componentes y se puede dar el caso incluso de componentes eléctricos pues que haya que hacer algún tipo de ensayo también eléctrico. Y bueno, esto también me gustaría aclararlo porque muchas veces cuando evidentemente, y es lógico cuando falla nuestro componente lo primero es voy a ver si cumple con los requisitos. Si efectivamente, en este caso que es un acero templado y revenido 42 cromo efectivamente este material que me ha suministrado cumple con las características y bueno, es una manera de iniciar un proceso. Pero bueno, como veréis ahora y como suele pasar en muchísimas ocasiones pues el material estaba ok o sea, el material cumplía con la composición química de este acero de un 42 cromo bolídeno 4 cumplía con las características mecánicas y cumplía con la microestructura esperada en un material de este tipo en estado de templo y revenido es decir, la caracterización estaba ok y como digo es muy habitual que esto sea así y que no sea realmente que haya un incumplimiento a veces por supuesto sí se puede dar el caso y matizar todavía un poquito más también puede darse el caso de que no cumpla de que el material en alguna de sus requisitos no cumpla con la especificación bien en composición química o en alguna característica mecánica y que esa no sea la causa real no sea la causa raíz del fallo eso también me gustaría dejarlo bien claro quiero decir un análisis de fallo no consiste en hacer una metalografía y determinar uy, es que el material pues tiene poros pues habrá roto por eso bueno sí o no puede que se haya roto por eso y puede que no porque un material puede convivir con defectos también perfectamente también me quería comentar este punto porque las condiciones de servicio en las que va a operar son perfectamente factible ese tipo de efectos en esas dimensiones y en esas proporciones entonces vuelvo a insistir ojo con conclusiones un poquito a veces atropelladas hay que demostrar con evidencias cuál es la causa raíz de un mecanismo de fallo y bueno pues un poquito el resumen de la metodología tenemos esa fase 1 con estudio de antecedentes donde recopilamos información del siniestro recopilamos especificaciones muestras y si no las tenemos pues intentamos al menos fotografías lo más detalladas posible la fase 2 sería el plan de trabajo que es fundamental y no es fijo también me gustaría decir y lo hemos visto en el ejemplo claro una vez realizado pues os lo he presentado los diferentes apartados pero realmente a medida que vas indagando pues de repente tienes que decidir jo pues tengo que hacer pues este análisis superficial como es el caso ojo pues me interesa hacer un un ensayo de tracción porque estoy viendo alguna evidencia que no no me casa es decir no es un plan de trabajo fijo a veces tenemos que ir cambiando ese plan de trabajo inicialmente por supuesto lo establecemos una vez que conocemos los antecedentes establecemos evidentemente a nuestro cliente cuál es ese plan de trabajo que vamos a aplicar pero es verdad que muchas veces sobre la marcha pues hay que hacer hay que hacer cambios y por último por supuesto la fase 3 que sería la redacción del informe que consiste al final en analizar todos los datos y llegar a la discusión de resultados y conclusiones bueno pues a modo de resumen pues qué es un análisis de fallo como veis es un proceso que exige ser muy metodioco muy riguroso exige requiere una experiencia y conocimientos muy importante y además en diferentes disciplinas materiales mecanismos de fallo como ya hemos visto mecánicos de corrosión de desgaste cada tipo de mecanismo de fallo tiene toda una ciencia detrás mecánica de la fractura procesos de fabricación es decir requiere la verdad que unos conocimientos interesantes importantes en muchos campos evidentemente es muy complicado abordarlo en una única persona con lo cual muchas veces pues muchas veces vamos a decir siempre tenemos que trabajar en equipo requiere de medios de análisis adaptados también completamente necesitamos herramientas o sea sin herramientas somos como ese house como ese médico forense necesitamos disponer de equipamiento para poder analizar a nuestro paciente que en este caso pues es una pieza y necesitamos pues lo que hemos comentado pues disponer de equipamiento para hacer ensayos mecánicos o ensayos eléctricos químicos metalográficos y luego pues yo creo que queda bastante latente que el análisis de fallo es una herramienta muy valiosa para las diferentes etapas de vida de un producto porque desgraciadamente muchas veces nos llegan estos análisis de fallo cuando ya el componente evidentemente ha fallado pero no acuden tanto a nosotros en la etapa de diseño que es fundamental y es muy interesante cuando puedes contar en la etapa de diseño con personas que mucha experiencia en fallos te pueden dar muchas pistas de ojo con el material que eliges ojo con este radio de acuerdo que puede ser muy crítico ojo porque igual en vez de esta solución de diseño nos puede interesar más esta otra es muy interesante el diseño también evidentemente una vez que ha fallado no nos queda otra mejora del producto y predicción de vida muy interesante también esta herramienta para poder hacer una predicción de vida de materiales ya afectados por algún tipo de mecanismo y que nos interese que siga operando en condiciones por supuesto dentro de una integridad digamos que no nos llevemos un susto y por ejemplo un eje que está agrietado sabemos que está agrietado pero queremos controlar como decíamos antes ese crecimiento de esa agrieta bueno pues si conocemos cuál es ese mecanismo y cuál es la causa raíz haciendo un estudio en uno evidentemente que ya ha fallado pues podremos predecir en los demás cómo va a poder ir progresando esa agrieta y podemos ir controlando y bueno por supuesto nos va a permitir depurar responsabilidades y adoptar soluciones óptimas porque no me voy a cansar de reiterarlo soluciones óptimas son alcanzables cuando conocemos cuál ha sido la raíz del problema y bueno pues muchas gracias a todos espero que bueno pues que esta esta pequeña webinar os haya acercado un poquito al análisis de fallo por supuesto y bueno si si estáis interesados en esta temática si me gustaría avanzaros que el próximo jueves también a las 4 de la tarde nuestra compañera María Vaquero experta en análisis de fallo de corrosión pues también va a presentar una webinar específica de análisis de fallo en corrosión y creo que puede ser muy interesante o sea que bueno casi doy paso a Ángel que me imagino que ya habrá recabado alguna pregunta Ángel sí bueno muchas gracias Isabel muy interesante corregirte una cosita solo la webinar de María será jueves 21 de acuerdo a las 4 nada más también antes de comenzar con las preguntas quiero comentar a la gente conectada que subiremos esta presentación al canal de YouTube de Tecnalia de acuerdo y a todos los asistentes os enviaremos el link a la misma muy bien pues damos paso al turno de preguntas de acuerdo mira en este caso nos pregunta Bernard de Pro Tecnológica nos dice en el mercado existen algunos software que según sus desarrolladores facilitan el análisis tienen utilidad utiliza Tecnalia alguno me repites la pregunta ¿para qué sería exactamente? no nos lo dice Bernard nos dice que según él en el mercado existen algunos software que según sus desarrolladores facilitan el análisis de fallo nos pregunta Bernard si tienen utilidad y si nosotros utilizamos algún software de análisis de fallo Isabel no bueno nosotros no utilizamos ningún software para análisis de fallo creo que ha quedado bastante clara la metodología que utilizamos yo lo que me imagino que esta persona se refiere puede que haya programas para ciertos componentes que entiendo que por ejemplo intentan recabar datos pues por ejemplo temperatura de trabajo o vibraciones o algún tipo de desplazamiento que pueda estarse produciendo es decir hay sí que hay software y equipamiento en el mercado pues que que nos permite monitorizar ciertas ciertos comportamientos en el componente y desviaciones de esos comportamientos nos pueden estar indicando que algo está pasando pues si empieza a subir la temperatura de manera no controlada en un componente pues evidentemente algo está pasando ahí y entiendo que ese software nos va a permitir saber que efectivamente estamos teniendo un punto caliente en este caso pero claro eso no nos va ese software no nos va a decir por qué el componente en esa zona se está sobrecalentando o por qué en un motor empezamos a tener una vibración que no casa con una operación normal nos va a avisar evidentemente de que algo está sucediendo pero no nos va a determinar cuál es la causa del fallo es un poquito la diferenciación si es que se refiere a eso Bernardo muy bien muchas gracias Enrique nos pregunta cuánto dura el análisis de un ejemplo como lo he explicado en la presentación con las tres fases descritas entiendo que cada caso puede ser diferente pero qué se puede decir de un caso como lo he explicado en la presentación muy bien pues esto me alegra que me haga esta pregunta esto va a depender fundamentalmente del nivel de ocupación del técnico responsable del trabajo nosotros por lo menos trabajamos así cada cada proyecto al final esto es un pequeño proyecto como podéis ver tiene un responsable que es el que el que va abordando todas las fases entonces desde la fase oferta evidentemente entonces si esa persona en el momento que le llega el trabajo tiene 15 temas en marcha pues evidentemente va a tardar más y si tiene 4 pues va a tardar menos entonces desgraciadamente sí que la bueno el tiempo que requerimos a día de hoy para poder finalizar un análisis de fallo desde que recibimos la muestra pues es difícil que sea de menos de 4 semanas por decir algo porque bueno trabajamos con varios con varios proyectos a la vez y bueno también es verdad que va a depender va a depender de la complejidad también es verdad que hay fallos que no para alguien no experto pero para alguien experto pues de alguna manera son más evidentes y se pueden llevar a cabo más rápido también tener en cuenta que nosotros tenemos que documentar muy bien el análisis entonces es muy importante toda la fase que hemos visto dentro de todas las analíticas que hemos llevado a cabo micrografías fotografías de detalle intentamos que luego sea muy entendible para el cliente qué es lo que ha pasado y eso al final también montar el propio informe lleva bastante tiempo entonces no me atrevo a hablar del máximo pero mínimo desde luego cuatro semanas es difícil que podamos hacerlo antes muy bien fenomenal mira Isabel otra pregunta José Ramón de Funosa se sigue utilizando el ensayo de resiliencia para medir la tenacidad de una fundición esferoidal ¿cómo puede explicarse esto? Bueno esto ya se sale un poquito del alcance de nuestra charla me consta que sí hay especificaciones porque nosotros tenemos especificaciones de clientes que incluyen el ensayo de impacto el ensayo de resiliencia en fundición esferoidal también puedo decir a esta persona que en los últimos años aunque está en su especificación ya no nos lo pide ya nos pide verdaderamente un ensayo de normalmente de metalográfico por supuesto para ver que la densidad de los nódulos la distribución y demás es adecuada y luego la resistencia a tracción y no nos pide hace ya muchísimo varios años en este caso del sector eólico ya no se nos pide este ensayo porque efectivamente no sé si lo pregunta por eso pues no es verdaderamente muy adecuado para este tipo de material donde tenemos unos nódulos de grafito frágiles y como la entalla de la probeta de resiliencia pues coincida en esa zona pues evidentemente el resultado va a ser muy malo y si coincide con la matriz que puede ser ferrita perlita pues evidentemente será mejor entonces bueno no es un ensayo efectivamente que debería utilizarse en este tipo de materiales bajo mi punto de vista perfecto muy bien muchas gracias Sofía bueno perdonar que me saltaba a Raúl Lorenzo Isabel ha comentado que en ocasiones se necesita realizar cálculos para concluir la causa de fallo puedes comentar qué tipo de cálculos sin que consisten bueno pues cálculos pues pues mecánica de la fractura por ejemplo es algo muy importante dentro de los de los mecanismos de fallo de tipo mecánico a veces el cálculo no es más que en algunos casos saber la resistencia a tracción del material y ver que es coherente con cómo está trabajando pero me resulta complicado bueno primero porque tampoco soy experta yo en mecanismos de daño de tipo mecánico me resulta complicado poderte darte una explicación clara pero te puedo decir que que se hacen cálculos de tipo mecánico pues desde también muchas veces por ejemplo utilizamos herramientas como como elementos finitos para poder ver la distribución de cargas en el componente y con eso y mecánica de la fractura pues efectivamente tenemos que hacer una serie de cálculos habría que ver en cada caso me resulta complicado ya lo siento ser más más clara perfecto voy con Sofía nos comenta cuando has comentado que a un milímetro de la picadura las estrías observadas eran inferiores igual a una micra y que eso indicaba que no había sobresfuerzos en caso de que hubiera habido sobresfuerzos la distancia entre las líneas estriadas sería mayores por otro lado un milímetro es la zona de máxima concentración de estrés sí entiendo que los técnicos eligieron eligen esa zona por ese motivo y indican esa cantidad de una micra pues que es un poco lo que te decía pues no es que sea un cálculo directo pero bueno al final hay que hacer una medida que te indica esto efectivamente si hubiera sido mayor eso hubiera apuntado a que estábamos trabajando en un nivel de cargas elevado perfecto maricruz de gmv ¿cómo se relaciona el rca y fmca a la monitorización? me refiero a si se define algún análisis de testabilidad y si se trazan los errores de componentes hasta el sistema de alto nivel lo siento ya lo siento pero soy incapaz de contestar a esta persona yo casi le diría que veis ahí que tengo mi email mandame por favor bueno me mandas tú Ángel no sé si esa persona tenemos su email mandame por favor al email la consulta y lo intento indagar se escapa ya mucho ya de mi de mi alcance de conocimiento lo que me estás preguntando lo averiguaremos no, no esto está claro por email Enrique ¿hay casos en los que no se pueda no se puede llegar a saber las causas de fallo? ¿algún ejemplo podrías darnos? pues algún ejemplo que no se pueda que es muy difícil sí y sobre todo ser concluyente hay veces que es muy difícil ser concluyente porque nos faltan datos fundamentalmente y ahora mismo lo siento pero no se me ocurre ningún ejemplo que dar normalmente las hipótesis nos faltan datos nos faltan muestras o bueno se me está ocurriendo ahora ahora me está viniendo a la mente pues un caso por ejemplo de no hace mucho que estamos trabajando de una grúa de un puerto que que siniestro se volcó y bueno fue un siniestro bastante dramático y no hemos podido llevar a cabo el análisis de fallos desgraciadamente porque se achatarraron se achatarraron la mayor parte de las muestras que formaban parte de esa grúa y que eran muy relevantes para poder hacer el estudio entonces evidentemente podemos en este caso por ejemplo sí que vamos a hacer un estudio lanzando hipótesis con la información que tenemos fotográfica fundamentalmente y planos de la grúa y demás pero no podemos llegar a ser concluyentes porque no tenemos las muestras ese puede ser un caso por ejemplo siempre decimos somos somos médicos forenses como no haya cadáver es muy difícil poder por no decir imposible llegar a causar raíz muy bien Juanma ¿qué metodología emplea Tecnalia para determinar la causa raíz 5 por qué etcétera bueno igual ha preguntado esto antes de que hemos explicado la metodología está preguntando cuál es la metodología que utilizamos sí pues bueno un poco lo que he explicado en el último punto de 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 la presentación la metodología se basa lo que hemos dicho no hay un plan estándar pero la metodología se basa en aplicar las tres fases que hemos visto la fase 1 de recopilación de información la fase 2 donde ya establecemos el plan de trabajo apoyándonos en diferentes técnicas analíticas y bueno por supuesto la fase 3 que ya es la de conclusiones y elaboración del informe esa es la la metodología que utilizamos la que he explicado digamos en la parte final de la presentación perfecto Leandro en este caso nos pregunta conocimiento experiencia nuestra se refiere basada en los propios trabajos o se cruzan con otros centros otros estudios con otros estudios a qué te refieres a se imagina que se referirá que si contrastamos nuestros estudios con algún otro equipo grupo de otro centro no cuando hablo de experiencia es experiencia propia o sea al final el equipo son ya más de 20 años trabajando en este campo y es un equipo que no es muy grande desgraciadamente pero pues pero pero trabaja desde hace muchísimos años entonces ha ido creciendo su conocimiento por supuesto a base de analizar muchos casos y de estudiar mucho o sea se han ido las personas del equipo se han ido especializando en diferentes mecanismos de fallo lo cual ha requerido pues un estudio muy importante de estos mecanismos y de cómo influyen y cómo influyen las características del material en los mecanismos los propios mecanismos en sí es decir a eso me refiero con experiencia y desde luego sí a base de ver y ver y ver pues no es lo mismo alguien que empieza evidentemente que está que lleva uno o dos años con nosotros que alguien que lleva veinte años viendo casos tenemos gente que te ve una fotografía de un estudio y ya te dice directamente bueno esto es una esto es una fatiga o sea mira aquí se ve ha iniciado aquí y tal o sea es decir al final la experiencia es muy importante pero también es muy importante ser muy riguroso y meticuloso como también hemos comentado perfecto anónimo ¿cómo trasladas estos resultados medidos en una pieza a todo el lote? bueno a ver lo que suele pasar normalmente es que cuando a todo el lote efectivamente podemos tener cuando tenemos un fallo en una pieza ese lote puede estar o no potencialmente afectado habría que ver el caso concreto se me ocurre un caso de un fallo por ejemplo de un eje de un aerogenerador que falló por un mecanismo de frete en fatiga y en este caso fue fallo de diseño o de montaje no está muy claro pero bueno el tema es que la interferencia entre el eje y el rodamiento no era la adecuada y eso provocaba este mecanismo de fallo entonces claro en este caso además bueno pues eso rompe un eje principal de un aerogenerador pues os podéis imaginar el lío que se monta entre otras cosas pues se puede caer se cae el rotor con todas las palas y demás y evidentemente pues en un parque de X número de máquinas pues todas las que se han fabricado igual en el mismo taller pueden estar afectadas potencialmente por este fallo entonces ¿cómo puede saberlo? pues pues monitorizando en este caso por ejemplo monitorizando y es lo que hemos hecho además hemos ido monitorizando el resto de ejes mediante técnicas de ultrasonidos hemos establecido un plan de control y y de inspección en el resto de los ejes que se van evaluando periódicamente para ver que que no se está produciendo ninguna grieta y en el caso de que se produzca vamos como ya sabemos gracias a lo que comentaba la mecánica de la fractura cuál va a ser la vida remanente de ese de ese de ese eje pues pues incluso con grieta puede ese componente seguir operando hasta que esa grieta llegue a un tamaño crítico esto inicialmente lo hicimos mediante un mediante técnica como dicho ultrasonidos de manera manual subían inspectores al aero para poder hacer esta inspección y a día de hoy bueno llega un momento pues con la crisis y demás que esto suponía un coste muy elevado y lo que lo que hicimos fue desarrollar en Tecnalia ya en colaboración con otras personas de de otros equipos de Tecnalia un equipo automático que se llama Leo que lo que hace es monitorizar en continuo todos estos ejes este sería un caso por ejemplo y luego hombre luego en un proceso de fabricación si estamos hablando por ejemplo en un proceso de fabricación que vemos que empieza que están fallando unas piezas pues evidentemente cuando sabemos cuál es la causa raíz de ese fallo podemos tomar las medidas en el proceso de fabricación que apalíen ese defecto no se me ocurre ahora ningún caso pero vamos puede ser desde temperaturas de forja no sé en un mecanizado pues que nos estemos pasando con la velocidad no sé habría que ver en cada caso pero lo que es indudable es que una vez que sabes por qué se está produciendo el fallo puedes ya tomar medidas dentro de esa cadena muy bien pues mira relacionado con lo que has comentado de la fase de diseño José Ramón de nuevo de Funosa nos dice el análisis de fallo puede ser un buen método de rediseñar y mejorar el diseño ¿soleis compartir resultados con diseñadores u otros agentes para mejorar? Compartir de resultados nunca jamás con nadie que no sea el cliente eso también es muy importante como podéis imaginar este tipo de trabajos el tema de la confidencialidad es muy importante son temas críticos y a nadie le gusta enseñar sus vergüenzas evidentemente lo que sí podemos es trabajar nosotros no somos diseñadores ojo ni de lejos no diseñamos piezas pero podemos ayudar en ciertas partes de ese diseño de la pieza es decir por ejemplo estamos trabajando también ahora en un proyecto en el que vamos a definir qué material se va a utilizar para un componente que va a trabajar a fatiga a ultra alto número de ciclos por ejemplo y en unas condiciones en un entorno además bastante exigente de temperatura y en un ambiente también bastante comprometido entonces hay por ejemplo al diseñador de ese componente si le estamos asesorando en qué material es el más adecuado para esa aplicación lo que nunca vamos a compartir es ningún resultado con con nadie que no sea el propio cliente claro muy bien en este caso Aitor nos pregunta cuando un fallo está avanzado llegáis a la raíz o solo se pueden definir hipótesis de causas muchas veces las superficies suelen estar deterioradas con falta de material oxidada bueno es que ahí ya tenemos un fallo es que depende quiero decir he explicado al principio lo que lo que se entiende por fallo si el componente puede subsistir con esa corrosión y no no le va a impedir seguir operando más allá de que estéticamente sea más o menos bonito pues pues puede seguir operando igual no es algo crítico para la integridad estructural evidentemente cuando abordamos un problema de corrosión como por ejemplo el que hemos visto en el caso del motor de la culata del circuito de refrigeración ahí claro es que estaba habiendo problemas estaba fugando el agua etcétera entonces el daño siempre podemos decir cuál es la causa que está produciendo el daño sea superficial o no no hace falta que digamos que el daño sea ya a nivel de siniestro no es necesario que se rompa una pieza como hemos dicho con que se doble igual ya es suficiente para que no pueda operar y en el caso de la corrosión lo mismo al final hay que definir por ejemplo cuando hay una pérdida de material por corrosión habrá que definir cuál es por ejemplo el sustrato que tenemos que es el que está con el que está operando el equipo y si ese espesor que nos queda sin oxidar o sin corrosión es suficiente para garantizar la integridad estructural de ese componente también se me ocurre otro caso que estamos trabajando ahora de una estructura de unas piscinas que han sufrido la cubierta debido a unos vientos parte de la cubierta salió volando y luego se ha visto que la estructura de esa cubierta presentaba un nivel de corrosión muy importante y bueno pues mira puedo contestar a lo que alguien ha preguntado ahora me ha venido a la cabeza pues en este caso estamos haciendo cálculos cálculos mecánicos de la estructura al final suponiendo como cualquier estructura los cálculos que se suelen hacer teniendo en cuenta los vientos el peso la posibilidad de nieve etcétera hay códigos que establecen cómo hay que realizar esos cálculos se han hecho y en ese caso por ejemplo hemos establecido cuál tiene que ser el espesor mínimo admisible que tiene que tener esa estructura para asegurar la integridad de la misma el resto es corrosión con lo cual que hemos hecho pues hemos medido al final acabamos midiendo el espesor remanente que tenemos de esa cubierta para valorar si es suficiente o no es suficiente según los cálculos que hemos hecho en ese caso los cálculos nos decían que no podíamos tener una merma mayor de 0-8 milímetros entonces si era mayor pues ya estamos ya un poquito en peligro ¿no? Muy bien Isabel oye pues estamos llegando ya al final la última pregunta ¿cuál es el procedimiento a seguir si queremos llevar a cabo un análisis de fallo con Tecnalia? Bueno pues básicamente tenéis aquí bueno pues aquí mismo en la presentación en la última carátula pues veis mi nombre y email y teléfono pues tan fácil como mandar un email y bueno y a partir de ahí pues empezamos a empezamos a trabajar con vosotros lo que hacemos es normalmente os pedimos que nos hagáis llegar la mayor información posible que hemos comentado en esa fase 1 eso suele ser pues al final una conversación telefónica con el técnico que asignamos para el caso y bueno también muchas veces mandáis evidencias por supuesto que luego hay que incorporar en el informe y a partir de ahí ya pues elaboramos una oferta con el plan de trabajo el coste y el plazo que hay como os digo el plazo es donde es un poquito más abierto dependiendo luego en qué momento llegue el trabajo Perfecto pues nada Isabel un placer como siempre escucharte Bueno sí me habéis hecho sudar un poco con las preguntas pero bueno espero está animado está animado luego ya luego ya se me han ido ocurriendo algunas respuestas y la que ha quedado un poco ahí en el tintero le animo a no me acuerdo si era Sofía la persona que nos lo remita vía email efectivamente que se ponga en contacto con nosotros y le intentaremos contestar y bueno pues muchas gracias a todos es que ricasco y espero bueno pues que que efectivamente os hayamos podido acercar un poquito esta actividad que llevamos a cabo en el grupo de ingeniería de materiales un saludo a todos y bueno que esta fase que nos está tocando vivir pues pase pronto parece que ya empieza empieza a mejorar la cosa venga agur de Noy agur agur ¡Gracias!